Dios te bendiga en este día. Quiero ponerle por título a este devocionado Mi alma tiene que alabar a Dios. Salmo 103.1 Bendice alma mía a Jehová Y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es que perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Aquí encontramos el salmista Con cinco versos poderosos. Impresionante como le da orden a su alma. Darle gracia A Dios por todo. Y el origen de dar gracia Es Que estamos agradecidos de Dios. Que estamos maravillados de Dios. Quiero decirte en esta mañana Que cuando tu alma no quiere adorar No quiere saltar No quiere congregarse No quiere escuchar el mensaje No quiere Ver una prédica Tenemos que darle orden a nuestra alma. Él dice No olvide ninguno de sus beneficios. Recuerda que Hay algo aquí en la escritura tremendo. No olvide ninguno de sus beneficios. El rey de Pelsa Cuando no podía dormir Se hacía leer las crónicas del imperio. Y descubrió que uno que había salvado su vida No había sido recompensado. Que rápidamente retificó esta omisión Y le confirió honor. El Señor nos ha salvado con una gran salvación. No vamos a rendirle recompensa. Impresionante como la palabra de Dios Ministra en nuestro espíritu. Ese amor de Dios Que se ha revelado a nosotros Por medio de Cristo. Es una obra redentora de nuestro Señor En la cruz del Calvario. Que es una muestra de su amor Hacia una humanidad ingrata. Jesucristo murió por nosotros Cuando todavía éramos pecadores. Y esa almista aquí le está diciendo Alma mía bendice a Jehová Que no se te olvide Quiero decirte en esta mañana No se te olvide del cáncer que te sacó No se te olvide que estaba caído en tu finanza No se te olvide que tu matrimonio Estaba en cuerda floja No se te olvide donde estaban los hijos No se te olvide en tu propia vida Donde estaba No podemos dejar de leer la escritura De citar la escritura Cada mañana Como él le dijo a Josué Medita en este libro de la ley El de día y de noche Meditarán en él Hará conforme lo que en él está escrito Lo guardará Entonces hará prosperar tu camino Y todo te saldrá bien Romanos 5.8 Más Dios muestra su amor Para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Hay una unción en este devocional Nuestra alma está siendo ministrada Y por eso que el Salmo dice Que uno de los beneficios Que no debemos olvidar Es que él es quien perdona Nuestras iniquidades Él perdona todos tus pecados Pero hay algo que podemos notar Que ese es el mayor motivo Para nosotros dar gracias a Dios Todos los días Hay un tercer motivo Es una continuación del segundo Y es que nuestro Salmo Nos muestra lo frágil que la vida es En esta tierra En comparación a la eternidad Pero hay algo impresionante Del Salmo 103 En el verso 15 y 16 Lo que dice el salmista Tenemos que entender Tenemos que entender Tenemos que entender Amada iglesia de Dios Que tenemos que entender Que Dios es demasiado bueno No merecíamos su amor Dice el verso 15 del Salmo 103 El hombre El hombre como la hierba Son sus días Florece como la flor del campo Que pasó el viento por ella Y pereció Y su lugar No la conocerá más O sea lo que está diciendo El salmista Que nuestro día pasa Es por eso que podemos decir Que toda la religión Tiene que ofrecer una respuesta A lo que ocurre Después de la muerte Pero todas fallan en eso Mientras que la Biblia Nos muestra Que la obra redentora De Jesucristo Ha provisto vida eterna Para todo aquel Que viene al Salvador Si tú no tienes a Jesús Y tú vas a escuchar Este devocional Te insisto Que abra tu corazón En ese día Hay una presencia Muy fuerte En este devocional Después de esta muerte Hay una segunda muerte Que es la muerte eterna Y la primera muerte Tú vas a conseguir La salvación Allá en el cielo Y vamos a vivir Eternamente con él Por eso es que todo Lo que nuestros ojos Pueden ver Son cosas pasajeras Mientras que las cosas Que no se ven Son eternas El apóstol Pablo es Un apóstol Con una revelación Impresionante Me gusta La carta de Pablo Como él Lo escribe Como él Lo enseña Es impresionante Cuando vamos A segunda de Corintios 416 Lo que el apóstol Pablo Aquí está escribiendo Por tanto No desmayamos Antes Aunque este Nuestro hombre exterior Se va degastando El interior No obstante Se renueva Día a día Porque esta Lebre tribulación Momentánea Produce en nosotros Un cada vez más Excelente Y eterno Peso de gloria No mirando nosotros Las cosas que se ven Sino las que no se ven Pues las cosas que se ven Son temporales Pero las que no se ven Son eternas Quiero que mediten Ese día ¿Qué te hace falta? ¿Qué necesitas? A Jesús Para darle orden A tu alma Si ya lo tiene Seguí buscándolo más Él es La revelación Jesús es El primogénito De la resurrección Medita en este Devocional Como cada día salen A las 6 de la mañana Suscríbete A nuestro canal De YouTube Pastor Y Giovanni Sondi Ramírez Dale a la campanita Si no le da la campanita No te va a enviar La notificación Síguenos en Instagram Síguenos en YouTube Te puedes ser miembro También Para tener Contenido privado Y va a ser De gran bendición Dios te bendiga ¡Gracias! ¡Gracias!